La investigación científica siempre es una tarea forzosa, pero la cuestión se complica si hablamos además de la investigación científica enfermera. Es verdad que aunque sean funciones propias de la profesión, es difícil de abordar. La enfermería asistencial tiene poco tiempo para poder dedicarse a esta tarea, que además es muy costosa, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo de dedicación. Amparo Benavent es una de las pocas enfermeras que este año se graduará como doctora en enfermería, ya que el número de doctores varía mucho en cuestión de la titulación. En la Universidad de Valencia creo que son 12 cada año, 12 plazas para acceder al doctorado, lo que hay. Y en medicina seguro que hay muchísimas más. Pese a la dificultad que presenta estudiar un doctorado, Benavent lo tiene muy claro. Siendo ya doctora y habiendo hecho una tesis doctoral, viendo lo difícil que es, desde el ámbito asistencial me gustaría animar a todas las enfermeras que investiguen, si tienen ganas que investiguen. Y es que la satisfacción de llevar a cabo una investigación y poder compartirlo con académicos y familiares no tiene precio. Quería agradecer a mi madrina en este acto académico solemne y tan especial, Laura Almudéver, que es doctora en enfermería y además es la presidenta del colegio. Porque lo más importante de la investigación científica es que aunque cueste, siempre conlleva mejoras tanto para profesionales como para el paciente.